Pesequio a él sobre una idea que estoy haciendo en la Argentina, que en Auslanda se hace. Ah, sí, muy bien. Ah, sí, sí, sí. El mapa corregido del mundo. ¿Y ustedes lo usan? Muestra Nueva Salonia, Argentina, Australia, arriba, y todo el resto del mundo abajo. Bien. ¿Cómo es normal? Como debe ser. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias.